Dice el Consejo de Luz, Pleiadiano, Siriano, Arturiano, Estamos aquí ahora, los amamos, somos ustedes en su futuro, para ayudarlos en su camino. Amado mío, estás haciendo grandes progresos en tu camino hacia la ascensión, y cada momento ofrece una gran oportunidad para crear una nueva realidad. Muchas veces, la más triste de la ilusión tridimensional ocupa la mayoría de las mentes humanas. Estos pensamientos suelen referirse a experiencias pasadas o futuras. Por lo general, comienzan con un pensamiento general y luego ganan impulso rápidamente con detalles y detalles específicos, lo que hace que el cuerpo emocional entre en un estado estresante, triste o cualquier otro estado negativo. Con eso, la ilusión vuelve a tener un control más fuerte sobre los humanos. La pregunta, entonces, es ¿cómo se puede cortar los lazos de la matriz de la ilusión de la tercera dimensión para entrar en una dimensión superior y una realidad más pacífica? Nos gustaría ofrecerle un pequeño ejercicio. Cada vez que vaya a dormir y en los primeros momentos al despertar por la mañana, en lugar de pensar en el día siguiente con todas las actividades, comienza a crear un patrón de pensamiento diferente. Ese patrón de pensamiento contiene la fuente, Dios. La realidad de la fuente, Dios, está llena de todas las cosas y experiencias buenas, superando tus sueños más grandes. Es una herencia divina en cuanto a la paz, el amor, la abundancia, salud y bienestar la que les espera en esta realidad. Entonces, en lugar de entregar tus expectativas y pensamiento a la ilusión, puedes optar por entregárselo a la fuente, Dios. A continuación, explicamos cómo hacerlo. Antes de dormir y al despertar por la mañana, simplemente repite, le doy, reedico este día a la fuente, Dios. Puedes usar cualquier término que les suene con fuente o Dios. Trata de no pensar en nada específico y solo en el amor incondicional de la fuente, Dios. Siempre que tu mente quiera ir a la experiencia de ilusión, de estrés, supervivencia, negocio, etc., interrumpe el pensamiento con el mantra anterior. Le invitamos a hacer esto todos los días, todas las mañanas y durante el día, según sea necesario. Esto está forjando un nuevo camino hacia las dimensiones superiores, el cielo aquí en la tierra. Bienvenido a casa. Mantenemos con ustedes la visión de la Divina Nueva Tierra y de nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos con ustedes en cada paso del camino. Ustedes son amados sin medida alguna. Estamos con ustedes siempre. Los amamos. Nosotros somos ustedes. Deja en su futuro. Namasté. Gracias, querido Consejo de Luz, Piedadiano Silenor Turiano. Que así sea. Amén. 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 Amén.